Total Fútbol Móvil o Legendard y Fútbol es un próximo juego de fútbol de Gala Sports. Su primera prueba beta ya está aquí. Puede descargar la última versión de Total Fútbol de Only 4 Gunners ahora. Descripción Total Fútbol es un juego móvil de fútbol competitivo desarrollado por Gala Sports durante 5 años. Hay pantallas de juegos super realistas en 3D, juegos competitivos de fútbol super apasionados y recreaciones de juegos clásicos, dedicados a crear juegos de fútbol de manipulación super realistas para jugadores de fútbol a los que les gusta la competencia feroz. Juego de Control de Fútbol Real El motor del juego se basa en un nuevo algoritmo de IA de red neuronal y un motor de coincidencia de movimiento. Cada vez que el jugador toca la pantalla, la coincidencia de movimiento de subprocesos múltiples provoca una búsqueda de alta velocidad de un millón de acciones del jugador y selecciona automáticamente la acción más adecuada, brindando a los jugadores partidos de fútbol ultra fluidos. Experiencia. Pantalla de juego hiper realista en 3D basado en una nueva generación de dispositivos móviles, el juego no solo puede representar escenas grandes con más de 50,000 espectadores mientras enciende la iluminación global y la gama de colores dinámica alta de luz volumétrica, sino que también realiza el cálculo de la deformación muscular realista y los efectos físicos de la camiseta, creando una verdadera experiencia futbolística. Experiencia de juego inmersiva en el mundo. Abundantes modos de juego de batalla. El modo de juego de batalla PvP barra B admite la reproducción real de ligas y copas, y una variedad de juegos satisfacen las necesidades de experiencia de todo tipo de jugadores que aman el fútbol competitivo. Personalización exclusiva para jugadores con alto grado de libertad. Alto grado de libertad para que los jugadores personalicen el juego. Elija su estadio de fútbol favorito, tifos, colores y patrones de la audiencia, lo que le permite crear el mejor club que realmente le pertenece en cualquier momento y en cualquier lugar. Actualmente, Total Fútbol está pasando por pruebas y optimización finales. Pronto podremos conocerte oficialmente. Espero que podamos innovar y optimizar nuestros productos. Para aquellos de ustedes que aman los juegos de fútbol, traigan una experiencia de juego diferente. Deje que todos en nuestro juego sientan la alegría pura de la competencia de fútbol. Tengamos un feliz acerca de la pelota requiere Android 6.0 más última versión 1.0.3 compras dentro de la aplicación. Si.